con nosotros en esta edición de SportsCenter, Richard Méndez para platicar de la Champions, específicamente, Richard, lo bueno, lo malo y lo feo, y perdóname porque me gane el morbo, pero quisiera comenzar por lo feo. ¿Qué es lo feo de esta Champions al momento, en esta jornada que hemos tenido de tantas emociones? ¿Cómo estás? Un gusto como siempre. A ver, lo feo tiene que encabezarlo, el dúo que hoy han hecho en el partido, tanto Piqué como Busquets, estamos hablando de dos jugadores que son icónicos para el Barcelona, sobre todo Busquets, fallan en momentos claves de partido, les faltó la jerarquía que por años mostraron no solamente en el fútbol español, sino en toda Europa, y hoy ellos tienen ese peso encima de haber cometido sendos errores que le permiten al Inter haber estado muy cerca de ganarlo y tener hoy al Barcelona sentenciado prácticamente, un Barcelona que casi todas las posibilidades, como ya nos lo contaba Moisés Llorens, están apuntadas a jugar nuevamente los jueves, dejar que el torneo de adultos siga siendo martes y miércoles y Barcelona pueden juntarse con los chicos a jugar los días jueves, eso pareciera ser lo que ha sucedido, le han fallado dos elementos importantes y elementos a los cuales, Miguel, no le alcanzaron aquellas palancas que activaron para rejuvenecer la plantilla, hoy ante las bajas que tiene Barcelona, pues no hay alguien que pueda asomarse como para sustituir a un Busquets o para suplir las ausencias en defensa tras el virus FIFA, donde hoy tiene que jugar Piqué y bueno, ya vimos lo que sucedió y como el Inter con muy poco fue capaz de dejar al Barcelona herido de muerte. Yo es que yo quería detenerme ahí antes de ir a los otros dos rubros que nos planteas en este análisis, Richard, porque esas palancas que de pronto muchos no comprendíamos de dónde habían salido si había tantos problemas económicos para el FC Barcelona, pues estaban directamente relacionados a seguir adelante en Champions o vaya de pero de fijo por lo menos avanzar a octavos de final y empezar a seguir recolectando millones y millones que otorga este torneo según vayas consiguiendo resultados. Esto compromete la economía del club directamente. Sí, sin duda alguna. A ver, Barcelona hipoteca parte de su futuro y supone o imagina dentro de la operación financiera que en buena parte de ese dinero va a tener un retorno casi inmediato imaginando que se ha armado un equipo suficientemente competitivo como para clasificarse en Liga de Campeones de Europa y poder llegar por lo menos a octavos de final, como ya lo mencionabas. Eso hubiese representado hoy un dinero muy importante para el Barcelona. No es que la UEFA Europa League te haga jugar de gratis y no deje dinero, pero obviamente hay una distancia entre el torneo pequeño con el torneo grande del viejo continente. Otra de las cosas que yo veo que sucede ahora en Barcelona, más allá del activar palancas y todo aquello, es que hoy estamos señalando bien sea a Piqué, a Busquets, estamos señalando a dos grandes figuras como en su momento Lewandowski o Ter Stegen, por ser los que tienen hoy al Barcelona todavía con esa mínima esperanza de clasificarse en la Liga de Campeones de Europa. Pero nadie está señalando o poniendo en duda el trabajo de Xavi en la Liga de Campeones de Europa. Totalmente. Es muy poco lo que ha rendido Barcelona bajo el mando de Xavi en la Liga de Campeones de Europa. Uno puede entender lo que haya sucedido la temporada pasada, pero en esta, vamos a estar claros, era un grupo donde Barcelona por lo menos tenía que disputar de una manera diferente ese segundo lugar, porque entendemos que el Bayern era el gran favorito. No, claro, y a dos semanas ya prácticamente estar sentenciado con las armas que le dieron a Xavi, tendrá que asumir su propia responsabilidad. Ahora sí, lo bueno, Richard, ¿qué es lo bueno para ti en esta jornada de Champions? El temporadón europeo, bueno, temporadón en todo que está haciendo el Nápoles, el equipo de Luciano Spalletti, donde hoy el Chucky Lozano es figura para abrir la lata, para comenzar el camino con un gran despliegue del equipo napolitano, un Luciano Spalletti que ha logrado hacer de este Nápoles sin nombres rimbombantes, sin jugadores que uno pueda estar pensando para que vayan a pelear por el Balón de Oro en algún momento. No, es un equipo justito, que no le sobra y no le falta nada, pero un equipo que juega muy bien al fútbol, que asume riesgos, que es un equipo que divierte, es un equipo que es escolirio a la vista, Miguel, de eso se trata, un equipo que te divierte verlo jugar, un equipo que si bien ha estado en un grupo no tan complicado, suponíamos que Napoli iba a ser el equipo que iba a estar peleando con el Ajax por el segundo lugar del grupo. Bueno, el Napoli ha marcado 17 goles en cuatro partidos, yo no sé hace cuánto hubo un equipo en Liga de Campeones de Europa que en fase de grupos haya marcado 17 goles, lo que hace este Napoli es algo impresionante, asume riesgos ciertamente, pero es un equipo de mucho vértigo, repito, un equipo que a mí me divierte, para mí de lo bueno lo mejor hasta ahora del día lo que viene haciendo el Napoli y por supuesto con la presencia del Chucky Lozano, un jugador importantísimo en el esquema de Luchano Spalletti. Sí, yo coincido contigo y hasta diría que es top 3 de Europa esta temporada. Vamos ahora a lo malo para ti, Richard, ¿qué es lo malo de esta jornada de Champions? Lo malo podría ser cuando tú diseñas o inventas algo para vencerle a tus rivales y eso en algún momento se viene en contra tuya, me refiero al cholismo, lo que por mucho tiempo predicaba en su fútbol el Atlético de Madrid bajo la consigna del Cholo Simeone de ser férreos defensivamente, de aquello del cuchillo entre los dientes, pero precisamente a lo férreo defensivamente ha sido hoy el arma con el cual el Brujas de Bélgica ha logrado su clasificación y además que lo hacen en cancha del Atlético de Madrid. El equipo del Cholo Simeone es un equipo que viene generando muy pocas situaciones, aunque hoy sí las tuvo y tuvo muchísimas situaciones de apremio del arco belga, pero no fueron capaces de liquidarlas. El Atlético de Madrid apenas ha marcado dos goles en cuatro partidos. Estamos hablando de los equipos con peor cantidad de goles marcadas en esta edición de la Liga de Campeones de Europa. El Cholo Simeone y su Atlético de Madrid hoy han sido víctimas del cholismo, sin duda alguna lo malo. Sí, 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 realmente muchos problemas para el Cholo Simeone que ha tenido mucho presupuesto para tratar de conquistar este torneo. Richard Méndez con nosotros en esta edición de SportsCenter. Gracias. 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 Gracias.